Bueno, la historia que nos trae Marina es realmente curiosa por las circunstancias en las que se da, ¿no? Podría ser, si esto avanza y se puede comprobar, el primer delito cometido en el espacio, por lo menos el que tengamos noticia, ¿no? Y muy probablemente el primero en ocurrir. ¿Cómo se da esto y quién es la persona involucrada? Una astronauta muy condecorada iba a ser parte de la primera caminata femenina en la Luna. Ha estado en órbita más de 200 días hasta junio de este año. ¿Qué es lo que pasa? Está atravesando un divorcio complejo. Esta es Anne McLean. Esta es la mujer de su esposa, también especializada en inteligencia y demás, ¿no? Otra persona de alto perfil dentro del servicio público en los Estados Unidos. Es una separación muy compleja con la que nos están poniendo de acuerdo y que involucra la tenencia del hijo de ambas. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, su expareja, que se llama Summer Worden, y que era oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la denunció por haberse metido en su cuenta bancaria. ¿Desde dónde? Desde el espacio. Aparentemente, mientras orbitaba 203 días, a principio de este año, entró al home banking e hizo modificaciones. Que sacó plata, básicamente. Dicen que hizo modificaciones, que hizo cambios, que sacó, que intervino y que, digamos, operó en la cuenta como si fuera su esposa. Eso ya es un delito en sí. Exactamente. Lo que dice este astronauta, la manera de la que se defiende por ahora, dijo que no iba a hacer ninguna declaración, que por supuesto no había cometido ningún delito, que había entrado al home banking, como lo hacía cuando estaban en pareja, para asegurarse que hubiera suficiente dinero para el hijo de ambas, que era una cuestión de control que había entrado como entraba siempre cuando estaban en pareja, para poder monitorear y que era una cuenta conjunta. Ahora lo va a tener que determinar la justicia. El dato, igual, de todas formas, es que un poco tira abajo lo que nosotros pensábamos que era estar 200 días en el espacio. Imparentemente te aburrís. Claro. De mirar a las estrellas y a la tierra. Y te pones a mirar el home banking, ¿no? Que debe ser de las cosas más aburridas. Lo hace más terrenal, ¿no? Debe ser de las cosas más aburridas que hay para ver, salvo que tengas mucha plata. A no ser que esté mirando la cuenta de tu ex pareja. Decime la verdad, no, no se puede, es delito, no está bien. Decime la verdad, ¿le da un poco de envidia la conexión a internet? Tiene mejor conexión que yo, en esa idea, quiero decirle. Bueno, esto se está investigando y es un caso grave, pero además le puede llegar a costar la carrera militar, digamos, la carrera como astronauta a esta mujer o a su ex esposa, si es que la acusación resulta falsa, ¿no? Una astronauta. Estamos hablando de dos mujeres de alto rango. En lugares en los que no es un camino tan sencillo para las mujeres, con lo cual hay mucha tensión mediática en torno a esto. Anne McLean lo que está pidiendo es precisamente privacidad, sobre todo teniendo en cuenta que hay un hijo en común, pero no deja de llamar la atención que este delito presuntamente habría ocurrido en el espacio. Queremos...